Técnicas reunidas es uno de los valores del IBEX 35 que mejores perspectivas técnicas ofrece. Tras las subidas de los meses de marzo y abril, vemos cómo el valor se ha tomado un respiro que ha desembocado en la consolidación lateral en la que actualmente nos encontramos. A corto plazo lo normal es que veamos la continuación de las subidas. La confirmación del final de la consolidación actual nos haría pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista que podría llevar a la cotización hasta el nivel de los 49 euros. En este caso, situaríamos el stop loss en los 44,21, mínimos de lo que llevamos del mes de junio. Los buenos niveles de acumulación no hacen más que confirmar la fortaleza actual de las compras y las altas posibilidades para que veamos la continuación de las subidas.